Hola, buenas tardes. Soy María Magdalena Moriche. Represento una entidad, Fundación Magdalena Moriche. Trabajamos por personas con inteligencia límite... ...y discapacidad intelectual en Extremadura... ...y también llevamos el movimiento a nivel nacional. Estoy aquí para presentaros el proyecto... ...de banderas institucionales. Somos una entidad que trabajamos... ...y traemos banderas de toda España... ...donde aquí el valor añadido... ...es que aportamos nuestro trabajo. Lo bueno de esto que hay detrás... ...personas con discapacidad intelectual... ...intentándole crear o hacerle tener su grupo... ...su puesto en la sociedad, en la inserción laboral. Hay un grupo de personas que se sienten integradas... ...en esta sociedad con su trabajo remunerado... ...de ahí es nuestro proyecto. Apóyelo. Para dirigirse a nosotros estamos en... ...Virgen de Guadalupe, número 18... ...nuestro número de teléfono es... ...924-24-1414 en Badajoz. Os esperamos, gracias. ¡Suscríbete al canal!